hola y bienvenidos fans de la vida game soy de todo esto estamos aquí yuito por favor cállate bueno lo primero esto nada esto nunca tiene más regalos a ver si tenemos algo nuevo del cual yo no tenga esto por ejemplo no lo tengo esto lo tengo esto lo tengo esto lo tengo esto tengo uno esto lo tengo ya o solo lo he entregado esto tengo uno esto tengo uno esto nada aquí tengo dos que son para esos dos aquí está nada aquí tengo uno aquí tengo cero ah mira pues para ti aquí tengo uno aquí tengo uno aquí tengo uno aquí no tengo ninguno pero ya tengo una aquí tengo dos para entregar a ella aquí me falta esto aquí ya tengo uno falta otro aquí tengo uno está bien aquí aquí hay un y esto ya es tal aquí hace falta uno aquí hace falta uno aquí hace falta uno Hoy solo vamos a dar regalos Bueno, pero a tope Y esto ya es otra movida Ala, por orden Fubuki está en medio de un tronco Regalos Vale, voy a dar todo esto Bueno, esto no, porque esto ya se lo ha dado Ah, esto es lo de instalar Vale, te da el PC antiguo Ampliable Que esto te va a molar, ya verás Esto te va a encantar Yo tenía ganas de mejorar el servidor ¿Qué puntería la tuya? A mí no se lo ha ampliado Increíble Pergamino de velocidad Este planillo para lograr muestra el kanji de velocidad Sobre un carígarfo experto, un pinceas Cuyo objetivo es dibujar un carácter en un solo trazo Un poco jodido, ¿no? De un solo trazo No es lo mío, pero supongo que ya le belleza a Wabi Sabi Como que no es lo tuyo Vale, y para ti nada más, ¿no? Esto ya lo tienes, esto ya lo tienes Y esto es lo de mejorar a alguien, ¿no? Vale, a ti te da mejor a ti Pero es para que tengas un objeto más, ¿no? Una reunión de complemento Vale Venga, ¿quién más hay por ahí? Que le puedo dar movidas Música de tierra y mar Ahí, ahí, a farmear vínculo Me gusta escuchar música cuando estoy cansada Me alegro y quisieras hacerme sentir mejor Ahora veremos si Yuito está bien, no te preocupes No hay prisa Maraja de adivinación Para ti Te gusta, ¿eh? Las expediciones no son solo cosas del tarot Se ve que una maraja normal también se acierta mucho Sobre todo en asuntos del corazón Te interesa casar y no seas tímida Ahora Creo que para allá no tengo nada más Oh ¿Ves? Vas a ganarse un montón de vínculo con esta gente Solamente por tal Romper el corazón es como ataque predictivo Cuando el ataque parece una visión de Sugumi Que bloquea el ataque para ganar los daños Hostia, que locura Ah, por haber hecho el vínculo con ellos Vamos a subir Vínculo Ah, guay Por hacerme las movidas del vínculo Entonces, una cinta perfecta Como se hace predictivo con el RT Para ganar al enemigo Dejarlo boca abajo O sea, a LB Pero necesita que tenga una visión combinada Que Chumi Ataca mientras se retira Vale Entonces la podemos subir hasta Hasta el nivel S Vale, esto por ahí Ha subido al 3 de gratis Supongo que con todos pasará igual Porque he hecho todos los vínculos que podía Esto es para mí Gracias Quizás no puede hacer las cosas Como dice el libro Pero me lo leeré Tengo que decirlo con voz De esta chica Se está leyendo el libro Mírala Toma Una maceta con un cactus Kasani Ojo con los pinchos Es de interior Pero necesito eso Lo cuidaré con cariño Hostia Los cactus que tenéis ahí Vale, te gusta también el juego de Tem A mí a dónde han puesto los cactus No se me da muy bien hablar Pero me gusta tomar el té Voy a hacer uno de hierbas Eh, vínculo 4 El truco es que al final No tenga que Que no me pegue nadie Todo el rato me estén defendiendo Toma Aumenta velocidad Recuperación de la barra de gran evidencia Tengo un enemigo Pues protegerlo Y su umite llama Responderé con Y más Voy a pasar una visión Para hacer un ataque especial Vale Esa es la movida Que me interesaba Su umite regalado Juego de té Ah, me lo he devuelto Y para ti Gafas de caparazón de tortuga También eran como feas, ¿no? ¿Sabías que sin clarividencia No tengo muy buena vista? Me vendría bien algún día ¿Te hace gata? La monigata Vale, suficiente Eh Tú Por ejemplo Es que es instantáneo esto Donde sabes Puedes transportar con B Usar L O usar X Para deshacer A un enemigo cercano Si te atras a un enemigo Fijado en tu arma En el aire Desaprogarás su lado Para golpearle Cuando ataquen Puede que aparezca Una visión de luca Y bloquea el ataque Para no ver los daños Manta cuadros Coches exóticos Tengo muy poco vínculo Con este Pues un chavalín Un afición muy de adulto Un poquillo supongo Tengo muy poco vínculo Con este ¿Aló? Me he puesto en maquetillas Mirándolas Toma Mamanta cuadros No vaya a coger frío Chavalín Que te me congelas Aunque tenga Temperatura corporal Un niño Pasó frío Cuando es más fiesta Así que esto Me va a venir de perlas Veala El de ti Ahí enrolladita Veala A ver ¿Qué me vas a contar? Es imposible Que no haya nadie En la cocina Es imposible Que no haya nadie En un sitio Seguro Lo que se ha ido Vamos a ir Hay gente en dos lados Sois 80 mil Y esta casa es pequeñísima Entonces ¿Eso es que Habría que hablar con dos personas ¿Y qué es? Me parece que No hay algo delante Pero A ver Es que Tógetu Es que 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 ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Sí? ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy no se va a jugar Hoy solo vamos a venir a ver un anime Podría estar viendo Monogatari Pero estoy viendo Red Strings Club Pero Donald, lo hemos oído todos Esta casa es muy pequeña Literalmente hay una ventana al gimnasio Sí, porque eres delgada normativa Para los reventones que metes ¿Qué coño te importa? Esto ya lo hemos hablado con Genma No, ja en paz Niño loco Te hago un regalo para ti más Ah, no llevo nada Vale, contigo ya lo he hecho Estoy haciendo aquí hiperyoga Súper guapo esto, eh Un licor Ah, lo estoy atorado Vale, pues un licor Se han hecho ese mejor Si tuviera alguien con quien Bebérmelo Ja, ja, ja Esto te va a decir de mi equipo Dale Pero si ya estabas allí ¡Caguero! No me líes Este tipito Había leído este pito No tenéis aquí ni ducha Qué guarrada ¿Qué haces esto aquí? Ah, era un susto Ay, no Japón, no Japón No Que no hay ducha aquí dentro Nos tienes traqueados a todos Maldita cosa ahora ¿Qué pasa? Ah, hay que, ah, vale, hay que llevar esto ya Es que sois una poza acusadora ¿Había? No me he quedado sin duda Solo me he quedado preocupado Bueno, no hay nada, es verdad No hay nada, no hay nada ¿Por qué has llegado a este lugar? ¿Qué te parece? Joder, ahí te ha dado, ¿eh? No se ha estado ahí, ahora bien. ¿Cómo era la movida? Era que los humanos, la tierra se había hecho caca, habían ido a la luna, se habían quedado en la luna y habían enviado peña aquí. Para ver si se podía vivir otra vez y los que habían venido aquí a la tierra habían independizado de la luna, ¿era ese el rollo? Era algo así, ¿no? Me acuerdo que había tres viajes. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, tiene que estar jodiendo el tal peor Hostia, para parar el mando Hasta que me toque otra vez ¿Voy a subir al 5 contigo? Ojalá, eh No creo Hostia, esta muerta Muerece 2.000 años Que me quiere ir de tu hija muerta Luz el ariete por aquí, ¿no? Ah, no me ha dado vínculo alguno, tío Y esto no tengo nada Cabe en la puta Oye, que a ti te mola lluvito, ¿no? Entonces, a tope Hostia, a tope Esta me irá a fuego Fuego Iré a nadie para quemar con una familia y un fin de año muy potente en una área concreta Y me ha estado quemada y te hacen muy grave mientras esté activo ¡Ojo! ¡Oh! Ojo Fuego Estoy a inflar, espejo, toma para ti. ¿Tú sí que sabes, Kasana? Es imposible mirarse el cuerpo entero en un espejo de mano. Ahora podría comparar si me iba mal bufando o si tengo algún bicho pegado. Tu mayor preocupación es. Y se refleja y todo. Toma. El típico surtido de dulces que hay por ahí, doce en la casa podríos ya. Vamos a poner las botas, doce en el tan genial que una buena charla. Cada uno tiene como su zonita, ¿no? Esta es la zonita de alguien, esta es la del tarot. Esta, madre mía, la sí. Este está aquí, con sus movidas. Aquí alguien se ha hecho un este con las cartas. Jógete. Este es el típico que te cae en ti, siente maravilla cuando se tapa el cansancio. Tema, nivel 4. Una vela aromática floral. La colección no huele de amarillo cuando las enciendes. El diccionario puede ser que sea para Siden. A Siden no le molaba leer o algo así. Ah no, es el de ingeniería eléctrica este. Es un indirecto que para que estudie me ofende, pero estaba pensando lo mismo. Al fin usaré mejor mi poder. Eh, ¿tú estás hecha ya? Venga, va. A ver que te me cuentas ahora, Siden. El mejor poder. ¡Dios! De verdad, eh. Necesitáis un poco de ubicación de este sitio. Ah, no. Así es. Y, ¿qué es lo que he dicho? Te entusiasme que esté dejando a la situación actual. ¡Dios! ¡Nosotras! ¡No, te vas a ver! Pasa que no te estaba haciendo. ¡Pasa que sí, tenemos que crecerías! ¡No, te vas a ver! ¡No! No es un área de la misma que se ha hecho. ¿Puedo decir que? Yo soy tu, tu, un poco de un poco. No he hecho nada más que esto. No puedo volver a la investigación y esfuerzo. No lo pienso. ¿Qué es lo que pasa con Saitama? ¿Qué es lo que pasa con Saitama? ¿Qué es lo que pasa con Saitama? No, no hay que ver el objetivo de la pelea y el propósito de los propios propios. Si no lo haces, si no lo haces, no lo haces. ¿No? ¿No es lo que se dice que es un poco de la capacidad de poder? No se puede decir nada. Si eso es verdad, si no, si no, no te pierdas nada de lo que sea. No te pierdas nada de lo que sea. No lo sé, pero... ¿Tiene que hacer necesidad de me? ¿No te pierdas nada de lo que sea? ¡No te pierdas nada de lo que sea! No te pierdas nada de lo que sea. Nos vamos a pegar al final Eso, esa expresión Alguien ha hablado de paquetes Que no eres el frota Madre mía, que intensito ¿Te mola? Madre mía, que no eres el frota Madre mía, que no eres el frota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te lo agradecerías ¿No te lo agradecerías? ¿No te lo agradeces? ¿No te lo agradeces? Eso lo arreglará Por favor, Haruka, ¿puedes dejar de trackear a todo el mundo con GPS? Haruka, por favor, eres muy rara Haruka, por favor, tengo miedo ¡Gracias! ¡Vamos, Kasane! ¡Suscríbete! Ahora sabes la ciencia cierta de que no puedes ir a ningún sitio sin que Haruka lo sepa ¿Qué dices? No podía saber, me llevo directamente hasta él ¡Eh! Se ha quitado las gafas de sol ¡Híperguapas! ¿Por qué me ha ido a seguir? ¡Vamos! ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? ¿Por qué no puedes volver a ir a la fuerza? ¿Por qué no puedes volver a ir a la fuerza? ¿Dónde vas a ir a la fuerza? ¿No sabes que solo te has perdido? No solo estaba en la vida, ¿no? Yo soy como realmente. No he tenido la capacidad, pero... solo con confianza... me preocupo con el mundo... y me preocupo con el que no me preocupa con la gente... y me preocupa con la situación que me preocupa con la gente. No me preocupes. ¿Dónde te preocupes? ¿Dónde te preocupes? ¿Dónde te preocupes? ¿Esta fuerza o la fuerza? ¿Esta fuerza o la fuerza o la fuerza? ¿De acuerdo? Estancado en el capítulo 1 ¿Os acordáis cuando pensábamos Que Bakugo tenía personalidad Y luego resultó que Simplemente odiaba a todo el mundo Que solo se odiaba a Midoriya pero no Cuando eraлять una de las materias Estabaendo con un buguran Casi que profundamente No es posible causar部分 En cuanto a esa zona Que en tan haOME Las dos o poemas Después de lo que no degeneramos De branches esco. Si no era costar No podemos Respirle todas las debilidades Yo, desde que era una vez más, no lo he visto en la pobreza de mi vida. Tienes que sentirse un maldito a mi ahora mismo. No creo que sea suficiente para Tienes Tienes Tienes. Tienes que tener un buen trabajo para nosotros. Por favor. Y tus rayitos, sobre todo tus rayitos. Es más, dame tus rayitos, que se te... ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi misión? ¡La mición! ¡Para que la ciudadanía! ¡No puedo! ¡Haruka! ¡Que se te hagan la superficie de la caja de la caja! ¡Ah! ¡Hara! ¡Que se te hagan la superficie de la caja de la caja de la caja! ¡Oh, no! ¡Transfondo! ¡No se hagan la superficie! ¡No se puede! ¡Que se hagan las guerras de la caja! ¡Tenemos que la caja de la caja de la caja de la caja! Se ha quemado la rueda. Si no, la de las que he llegado a la ciudad de los vecinos en el norte. No te preocupes. El padre, probablemente... ...también si no te preocupes... ...a la rueda de las que llegan a la ciudad. ¿Y qué es lo que está pasando? ¡¿Que? ¡Yo! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Esa! ¡Espera! ¡Esa! ¡Eso! ¿Qué es lo que tú? No, 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 no. ¿Qué haces? Tira el cohete desde la guarida. Apoyar y apoyar. Estános en paz. No vamos a luchar, ¿no? Van a morir y ya está. ¡Ay, por favor, Siren! Si son floreos. ¡Ay, por favor! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué están aquí mis amigos? ¿Qué es eso? Bien, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, vaya! Vuelvo! ¡Histos! No me voy a dejar, pero no me encuentro. Me ha ido. ¿Pero qué haces? No lo haces... ...y si lo dices... ...y lo voy a hacer. Esto es lo que se queda. ¡Para qué no es el camino! ¡Para qué no se queda! Pero ahora voy a estar ahí. ¿Qué? Toma Ah, que gamberro Toma 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 ¿Esta? ¿Vis? ¿Vas a ser? ¿Vas a ser? ¿Qué te pasa en la cara? ¿Cuándo te has puesto esa movida? ¿What? Seguimos por su enemiga. Mira, me parece que estén confiados entre todos estosύos. ¡Hace mucho tiempo! El救助 gente también está hacia allí. Todos los ciudadanos están seguro de que ocurriven todos en la gente. Voy a ganar de ganar. ¡Es bueno! De verdad... De verdad, es bueno. ¿Eso fue? ¿Eso fue? No... Si no, si no lo hagas, lo haré. Si no lo hagas, lo haré. Sí. ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? Me hacía un buen movimiento. Me hacía un buen objetivo. Me ayudó a darme un poco. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. Solo me hacía un buen movimiento. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. Bueno, pero no es un buen objetivo. No hay datos que te評unen. ¿Es un poco de maldita? No. La primera vez que te veo con esa máscara, eh. El capitán Seto. ¿Cómo? Va, 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 va. Nivel 5, nivel 5, nivel 5. Ahora tiras rayos por los ojos. Pero si no has hecho ni mierda, siguen que era en nivel 2. Joder. Yo he estado en un momento. Joder. Algunos niveles son los que se BSP. ¿Cómo? Bueno... Pero bueno, no me están esperando. ¿Quién les hagas? No me han de acuerdo. En este đội no... Me dejaron a desarmar la situación. Me dio a decirme que eso. Gracias, Shiden. Bien hecho. Más que regalos esto, me lo ha dado. Bueno, se la puedo dar a Siden. Bueno, ya sabes. Se la pondré. Uy, el mando. Ah, se la ha quedado ya. Vale. Sí, aún podemos hacerte aún más horrible. O sea... El corazón este. Las alitas. Hostia. Guapo. Tenemos un amarillo. Ahí. Vale, ahí te quedas. Hecho, 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 hecho. Hombre, el comiditas. Katsune, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedo decirles que te has dado cuenta? Ya está. ¿Esto qué era? ¿Es cleroquinesis? Este te hacía tocho, ¿no? El otro día. Dice. Sí. Así es. Lo que está diciendo, ¿qué es lo que está pasando? No, no. 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 Para que te relajes las tetas Este estampado es para mí Vale, una vela A saber qué vas a hacer con ella Imagínate, llega una chica y te dice Toma una vela No sé, hay un iconito que me ha dicho que esto te molaría Ve cómo ven las llamas, me voy a concentrarme, deberías probar Joder Tenías que ser un rarito, por eso te gusta la vela Estoy encendida Ni el 4 tú No cambia mucho, eh, de apertidos divertidos No cambia mucho del 4 al 5 Toma, técnicas secretas Le ha volado Mi antiguo instrucción de combate me lo enseñó Y ahora viene en un libro No, es una buena oportunidad para reparar los básicos Gracias que sane Licor afrutado El licor no tiene que ser muy bueno para adelgazar y tal Soy un frío de aficionado Pero se nota que esto es bueno, gracias Bueno, este no quería adelgazar Este quería una dieta sana Vale, a ti aún me faltan movidas Episodio de vínculo Porque quiere ver el filo del sable ¿Vas a tomar un algo en el barito este? Ah, pues no Una polla en la mano en un abrigo No me lo creo Joder, Kasane, hay término intermedio Kasane, por favor Hay franjas, ¿sabes? No estoy en un barito este, así que no te digo nada No te digo nada No te puedo decir nada No te diré nada No te digo nada No te digo nada Para que pediste Trabajarás Y juicios ¿Trabajarás ¿Cescuenth de datos? ¿És simulístico? Y además, no me da cuenta que hay que hacer con la cara que es todo el tiempo en tu lugar. Si no te interesa, hay que darles un poco más de 80% de la hora de la luz. No... No sé... ¡Puedo ya! ¡Puedo admitirlo! De hecho, creo que es lo que es que yo que te gusta. Sí... No te preocupes. No te digo a nadie. Yo creo que te quiero apoyar a ti. Gracias. De verdad. Yo... Primero... ¿Pero si lo quería matar? Eso es diferente. Lo que me gustó, no me gustó. Mi mamá. ¿Naomi? Sí. Mezuki, mezuki, mezuki. Y mezuki, 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 mezuki. Y mezuki, mezuki. Mami, mezuki... ¿Qué? 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 ¿Tú sabes que? No, no se sabe si esperas. ¡Suscríbete al canal! Me he entendido que me he entendido. Pero no puedo decirlo. ¿Qué? No creo que no estoy en el caso de a Yuito. No puedo decirlo a la gente. ¿Por qué? Yo no soy tan lejos de la gente. No sé si no sabía que a Yuito te gustó. No sabía ni siquiera conocía como ella. Sí, sí. Probablemente es lo mismo. Era una vez más tarde. Me quedé tan triste. Yuyta y Kassane están viendo sus objetivos y pensamientos. Y yo... ...puedo mirar solo a Uyta. Y yo soy un miembro de los ejércitos, pero... ...y yo no había pensado por qué para mí. Eso que suena es un avión, ¿eh? Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. ¿Qué me queda? ¿Quién me queda? Nadie, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé si Haruka tiene, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el vínculo normal Y luego ya hacemos el vínculo épico Y se acabó No, no hay nada Si, mira, en el lugar de deslizad Cuando me caí, me ayudaste a mi No, no lo estoy haciendo Me ayudaste a todos Por supuesto, me agradezco a todos Pero en ese momento, todos estaban en ese lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los libros son digitales. Los libros son digitales pero los dos tenéis DVDs. Vete a tu casa a Siden a llevar al otro lado. Vete con tus padres. ¿Para que el padre se mueran? ¿Qué? Hay un trabajo importante. ¿Qué? 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 Con el papel de Azyton. ¿Esta trabajo? ¿Es una obra difícil? ¿Es una obra difícil? ¿Esta es una obra difícil? ¿Esta? Es una obra difícil. Es una obra difícil de que Azyton le diga una obra difícil. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Para todo esto, digamos, ¿ísos no te preocupes? A ver, increíbles. ¿Estabia? ¿Me lo haré? Pues, ¿eh? ¿estas bien con ustedes? ¡Ah, me habrá feliz! Buah, esto va a ser larguísimo Vas para la cocina Encimera Hombre, no vas a hacer Spaguetis Hombre, no Macarrones Salmón almohado Dios, va a hacer espaguetis Ha hecho unos espaguetis No, los dulces Son los dulces Y se va a vaguear No, 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 no No, 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 no Vamos a ir No, no, no No, no, no Tienes que ser un hombre de una de las cosas como un niño. Bueno, por lo tanto, no hay que despedirme, pero... ¿Vale? ¡Vale! 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 Bueno... No quieren currar ni uno, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso es tan malo? ¿Qué? Tiene pinta de que estás cómodo, tío, con esa máscara. No hay regalos. No hay problema que hay que pensar en lo que hay. ¿Cómo se siente el menú? No, no hay que tener un rato, pero no hay que tener un rato. ¿No hay que tener un rato? ¿No hay que tener un rato? ¿No hay que tener un rato? No, no hay que tener un rato. ¿No hay que terminar con el rato? No. Ja, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, no lo hagas. ¡Lol! No, Kasane, ¿no? No caigas. No, Kasane, ¿no? ¡Losotros, Kasane, no! ¡Suscríbete al miembro! ¡Suscríbete al miembro! ¡Todo bien! ¡Losotros, con la palabra y con la palabra! ¡Vamos a hacer un poco de la palabra! ¡Suscríbete al miembro! ¿Estás bien la preparación de la partida? Por venir No podéis salir de aquí Estáis obligados La madre que me parió Quiero calcular la duración de este juego Con los vínculos Algunos me queda solo uno Que mierda hay en la mesa ¿Qué comida es esa? ¡Hiu-hiu! ¡Bien, Haruka! ¡¿Vosotros?! ¡¿Estás listo?! ¡Sí! ¿Qué es lo que no hay que hacer ahora mismo? ¡Acazane tenías que decírsela! Oye, los peces, eso es tan increíble La verdad Pues si la iluminación es la polla Pues es la pollísima ¡Qué mierdas! ¡Caguero, por favor! Está increíble la decoración Pues sácate los ojos Veterocromo ¿Qué son? ¿Putas hamburguesas del Madonna? Lo que más y 2 con 2 con 3 con 3 con 2 con 4 con 3 con 2 con 3 con 3 con 4 con 2 con 24 con 25 con 25 con 25 con 26 con 25... Raciones Estoy empezado a pensar que he hecho algo mal de verdad ¿Había una manera de que esto saliera guay? Literalmente no se le ve la cara a Siden Es imposible saber lo que piensa Siden No me hagas nada Me hagas mucho tiempo para preparar No te diré que no te lo hagas ¿De dos? ¡Ahí! Entonces... ¡Party al final! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora vamos a iniciar el de la Siden! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Ha? ¿En-Kai-Gay? ¡No me he escuchado nada! ¿Eh? ¿Qué es el Kage-Raw? ¿Qué es el Kage-Raw? ¿Qué es el Kage-Raw? ¿Qué es el Kage-Raw? Ah... Hay que usar solo un poder de la fuerza de los poderosos que te gustan. ¿Pero qué? ¿Es verdad que eso es? De hecho, tu forma se ha enseñado así, pero... ¿Esto es un poder de los poderosos poderosos? ¡Hey, hey! ¿Pero a ti lo haré? ¡Ve a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Se acabó! Próximamente más Que me tengo que ir ¿Cómo se guarda la partida? Creo que ya no me queda nada más Pero bueno, ya lo compraré ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!